El Pleno del Tribunal Constitucional eligió por unanimidad como vicepresidente de la institución al magistrado Francisco Morales Arabia y como director general del Centro de Estudios Constitucionales al magistrado Helder Domínguez Jaro, quienes acompañarán al presidente Augusto Ferrero Costa durante su presidencia. Durante el desarrollo del primer pleno, los magistrados acordaron realizar la primera audiencia pública presencial y virtual el jueves 26 de mayo a las 10 de la mañana en la sala de audiencias de la sede de Lima. Igualmente acordaron la conformación de las salas, las cuales estarán conformadas de la siguiente manera. La sala primera la preside el magistrado Manuel Monteagudo Valdés y la integran los magistrados Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardi. La sala segunda la preside el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe y la integran los magistrados Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Jaro. El pleno se realizó en la sede de San Isidro el viernes 20 de mayo a las 10 de la mañana y fue presidido por el magistrado Augusto Ferrero Costa.